¡El remate de Morata! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del capitán de España! ¡Gol! ¡De Álvaro Morata para rematar de cabeza en la frontal de la chica! ¡Un caramelo que le ha puesto a la cabeza! ¡Un futbolista que tiene el don de la calidad que se llama Marco Asensio! ¡Y que de la nada, por el perfil derecho del ataque de España, prácticamente sin carrera! ¡Con un gesto técnico, con un cambio de tobillo! ¡Levanta una pelota desde el vértice de la grande parte derecha a la cabeza de Morata! ¡Que le gana la acción a los dos centrales! ¡Y prácticamente un metro por detrás de la frontal de la pequeña! ¡Remata ahora sí certero! ¡De cabeza, picado, haciendo imposible la estirada de Mamarta Mili! ¡Haciendo justicia en el marcador! ¡Y anotando el primero para España! ¡Lo dibujó, se lo imaginó, la colgó, se la puso, se la regaló! ¡Fue Marco Asensio! ¡El remate de killer de Álvaro Morata! ¡Estábamos jugando mejor! ¡Lo estábamos conociendo! ¡Lo estábamos mereciendo! ¡Y al final lo encontramos! ¡Lo encontró de cabeza Morata en el 21 de la primera llamando a España! ¡Georgia 0, España 1! ¡Han marcado 4! Para Gallá, Gallá pegadito al costado izquierdo en el carril del 11. Tiene cerca ahí a Dani Olmo que le cerraba el espacio. Juega en cortito para el futbolista de la Bundesliga. De nuevo Gallá. Gallá para Fabián. Fabián que la pone para Morata. ¡Eso va bien! ¡Contragol! ¡Gol! ¡De España! Creo que Verbelli, el central, en propia puerta después de una jugada fantástica por banda izquierda de la selección española. El balón de Fabián. Fabián que la quiere poner en línea lateral en la frontal de la chica. Estaba intentando otra vez el remate Morata. Se tiró con todo, con toda la mala suerte del mundo. No creo, no sé si Verbelli o Aburgania. Uno de los dos, el 5 o el 6 de Georgia. En cualquier caso, da lo mismo porque es en propia meta. Si no hubiera intentado invocar, repito, Álvaro Morata. En el recital que está dando de fútbol en el arranque del partido aquí. En el Nacional de Tbilisi. La selección española anotó el segundo en el 27. Propia meta la jugada dibujada por Dani Olmo. Después también Fabián. Esperaba el remate Morata. Se lo metió el central. Nada pudo hacer Mamá Darvili. Jorge Acero. España. Qué bien pinta el partido. Dos. Ha llegado Juan. Para Gabi. Aparece Gabi. Gabi que le puede pegar de zurda. Gabi en apertura en manda izquierda. Y está el balón para Dani Olmo. Dani Olmo en la frontal. Le puede pegar Dani Olmo. Lo que ha hecho Dani Olmo. Remata a Olmo. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol. Y lo que ha hecho Dani Olmo en un palmo de terreno dentro del área donde se ve la calidad de los cracks en el zigzag. Le tira un caño primero al defensor. Se pone la pelota en la pierna derecha. Es un cañón. Le pega con todo pegadito a la cepa del palo. Nada puede hacer la estirada de Mamá Darvili al que le están cayendo de todo. El balón. Repito, es una maniobra maravillosa de Dani Olmo. Seguramente con un pelín de suerte en el último control. Desde la frontal. Un metro por dentro de la grande. Le pega abajo. No puede hacer nada el cancerbero. Continúa el recital de España. España que se está paseando en el Nacional de Tbilisi. El tercero de Dani Olmo. Georgia 0. España 3. Morata, Morata, Morata. Son una feria atrás. Morata, gol, 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 gol. ¡Qué recital de España en Tbilisi! El segundo del capitán. El segundo de Álvaro Morata. El error en la salida de pelota. Ojo que se ha lesionado Dani Olmo. El error en la salida de pelota. Nuestra presión buena nos la regalan prácticamente sin querer. El tuyo mío. El tuyo mío con la pelota para primero. Fabián. Fabián con Morata. Y Morata otra vez con Mamá Darvili. Alquilistoy cayéndola del pulpo. Absolutamente rendido, batido, sin opciones. Interior del pie derecho. Anota Morata. El cuarto de España. El segundo de su cuenta particular en este partido. 40 de la primera. Todos pendientes de Dani Olmo que puede ser la peor de las noticias. Georgia 0. España 4. El cuarto del capitán Morata. Aquí está el remate que puede venir. Ojo dentro del aire. Remata. Se le escapa a Unai en gol. Llegó la anchoa de Unai. Se le escapó al balón. El remate prácticamente en semifallo con la punterita. De uno de los recién incorporados creo que es precisamente el futbolista que jugaba en la liga local. Que refería a Axel Torres. Que le pega con pierna izquierda. Era una jugada embarullada dentro del área cuando parecía que la tenía Unai. Se le resbala por el estado del terreno de juego o por lo mojado que está la pelota. Se le mete por debajo del cuerpo el remate aunque lo están revisando. Creo que es absolutamente legal. Repito, Unai parecía que la tenía. Unai parecía que la tenía. Se le resbaló. Lo revisa el VAR. De momento creo que va a subir al marcador. Georgia 1. España 4. La bola para Morata. Aparece Morata. Hat-trick. Gol. Está acabado. Perfecto. Hat-trick del capitán Morata. Lo estábamos avisando. Lo estábamos contando. Estaba mainando. No la lluvia. Pero sí estaba mainando la ilusión de ir a fuerza de Georgia. La jugada por banda derecha en ese pase filtrado para Morata. Al borde del fuera de juego en el piquito. Tira un gran desmarque. Y de primera como un killer. Brazalete en brazo derecho. Le pega cruzado con pierna diestra. Nada puede hacer Mamaldarvili. Que solo tiene que recoger el quinto del interior de la portería. En una jugada, repito, fantástica desde la banda derecha. El pase filtrado de primera. Creo que de Fabián para Álvaro Morata. El control de Álvaro Morata. Remata de primera por dentro. Sin ningún problema fue Merino. Efectivamente el que le mete esa bola a Morata. En el hat-trick. Aquí en Tbilisi. Con el brazalete de capitán. En una concentración que no se le va a olvidar nunca. En un partido que será también para él. Difícil de olvidar. Hat-trick del capitán. Hat-trick del delantero del Atlético de Madrid. Georgia 1. Morata 3. Para un España total de 5. La tarde del marqués. ¡Ojo Rodri, Rodri, Fabián! Fabián dentro del área. Las nubes. Le pegó Rodri a Mardasvili. Que despejó. Había tres en el rechace. Controló de pecho. Era complicado Fabián. Te estaba preguntando. Errad Garrido por la reacción de Morata. Eso es. Bueno, pues la reacción de Morata ha sido de alegría total y absoluta. Porque lleva ya 33 goles. El primer gol lo celebró. Quedándose con las rodillas al suelo, al césped. Haciendo algo así con las manos como que hablen. Me ha parecido a mí entender en esa celebración. Pero bueno, es que a Alvarito Morata le hacía falta tener estos goles aquí con la Selección Española de Fútbol. En una semana muy complicada para él. Que es el primer hat-trick que hace con la Selección Española. Álvaro Morata. Que había hecho seis dobletes con España. Pero que nunca había hecho un hat-trick con la Selección Española. Bueno, pues ya puede parar de ir. Un juego a Gallagas. Perdona, Nico Williams. Viene Nico Williams. Otra vez se ha despertado la bestia. Aparece Nico Williams dentro del área. Nico Williams en la bicicleta. Le va a pegar Nico. Gol. Gol. Qué gran jugada de Nico Williams. Salía del peloto del cancerbero de Unai Simón. Para evitar absolutamente ya que los georgianos estuvieran a punto de intentar ponernos en dificultades. Con dos zarpazos España se ha vuelto a poner por delante. No por delante. Se ha vuelto a poner controlando y dominando la situación. La jugada por banda izquierda. La bicicleta es tremenda de Nico Williams partiendo del carril del once. Remata. Tengo la sensación de que por debajo de las piernas del central de Fista Mamar Darbili va por el centro. Pero el cancerbero no puede hacer nada para el sexto. El set de la selección española aquí en Tbilisi anotó Nico Williams. Georgia 1. Se acabó la presión de Georgia. España 6. El sexto de Nico Williams. Nico se suma a la fiesta, Juan. Nico Williams avanza. Ahí está la bola para Nico Williams. Nico Williams el remate que le va a pegar la miña. Mal. Gol. 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 La historia de un crío que está debutando con España como si estuviera jugando en el patio del colegio o en el jardín de su casa con sus colegas. La jugada de amigo a amigo no se han separado prácticamente durante toda la concentración. Con Georgia replegada. Con Georgia con los brazos absolutamente rendidos. Este repito es un tanto para la historia. Con Nico Williams otra vez arrancando en el carril del once. Imposible de parar. Tampoco se remanga demasiado la defensa de Georgia. Tira la bicicleta. Levanta la cabeza en esta ocasión en vez de tirar. La pone al otro lado. Y aparece libre de marca. No cierra el lateral de primera. No duda. Un crío. El debutante más joven. 16 años y 57 días. La miña mal. De zurda. Con un remate plástico para la historia. Repito de nuestro equipo nacional. Anota el séptimo. En una noche memorable aquí en Tbilisi. Lo fabricó Nico Williams. Se lo regaló al crío. Se lo regaló. No sé si al juvenil. Es que yo creo que no sería por edad prácticamente ni cadete. No tembló. Le pegó. Con toda la calidad que tiene en esa zurda que nos tiene que dar muchas tardes de gloria. Anotó España el séptimo. Lleva la firma de la miña mal. España 7. O mejor dicho, Georgia 1. España 7. Este gol lo recordaremos para siempre. El gol de la miña mal. El primero de muchos seguros, Juan. Ay, si esto fuera siempre ha sido.